y que siga la fiestita por acá en honor a los flamantes recién casaditos y que siga la fiesta por acá en honor a los flamantes en la vida imborrante las cosas que yo he tenido solamente son prestadas viviendo hay que gozarla muriendo nada se queda las cosas que yo he tenido solamente son prestadas viviendo hay que gozarla muriendo nada se lleva viviendo no más con esto quédame como soy si a lo veces he cometido te pido que me perdones cuando me fueras como seré todo lo que tengo se quedará solo recuerdos me quemaré cual vida y amigos me llorarán cuando me fueras como seré todo lo que tengo se quedará solo recuerdos me quemaré cual vida y amigos me llorarán cuando me fueras como seré todo lo que tengo se quedará solo recuerdos me quemaré solo recuerdos me quemaré cual vida y amigos me llorarán cuando me fueras como seré todo lo que tengo se quedará solo recuerdos me quemaré solo recuerdos me quemaré cual vida y amigos me llorarán no